¡Muy buenos días compañeros! ¡Soy bienvenido a un nuevo episodio de Luigi y los 3 Aventuras de Luigi 3! Estamos ya en el castillo justo del mundo 6 Vamos a ver si conseguimos hacerlo Llevo el disparo, pero yo creo que aquí la mejor realidad es llevar plumas A ver, a ver... Vale, esta como va... ¡Hostia! Y esta es la que se mueve, no fastidio Lo mejor era la pluma A ver, vale, da la vuelta Me voy a quedar aquí, que venga para acá Ahí está Vale Ahora por aquí, genial, quieto ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Sí, da la vuelta! No creo que iba a dar la vuelta, pero sí que la ha dado ¡Vale! ¡Quieto! ¡Madre mía! ¡Vale! A ver, llegamos por aquí Eso es una puerta ¡Me he matado aquí! ¿Eso es una puerta o qué narices va a ser eso? Es que no lo sé Vale, a ver, me he matado Porque me he arrinconado, así que venga, no pasa nada A ver, a ver, vamos a ver Eh... Dice, eh Como si empezáramos desde el principio y ya está Bueno, a ver, vamos a ver Espero que no me maten Y... ¡Vabros! Vale Vale Este aquí Vale, este daba la vuelta, así que yo me espero aquí hasta que vuelva a venir A ver... Vuelve, venga Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Creí que venía por aquí Un fastidio Vale Vale Muy bien Ahora aquí y ahora aquí Bien ¡No! ¡Corre, corre, corre! Vale Quieto aquí A ver Con calma Y... Quieto Por aquí Jeje Eh... Creo que es una buena idea quedarse aquí Quieto Ahora... ¡No, no, no, no! ¡Uf! Vale, bien Vale Cuidado aquí ¡Aaah! ¡Ay, Dios! Vale, creo que estoy llegando Creo que estoy llegando A ver ¡Aaah! Vale, bien ¡Uf! Llegué A ver... Hostia, hielo Cuidado Espérate que vamos con hielo, eh Vale, bien ¡Vale, vale! No me dio ¡Ah! Me la ha jugado Me la ha jugado y no ha salido bien ¡Hostia! Vale Vale, por aquí ¡Uf! ¡Ah! Dios mío Espérate Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Nada Ven para acá Por aquí Por aquí ¡Uf! No fastidies este tío ¿Quién es? ¿Y por qué disparas tanto? Vale, entramos A ver A ver Y... salto Cuidado Para abajo ¡Uf! No fastidies, ¿ya ha llegado? Zeta Y una ploma Y una ploma ¡Uf! Cuidado, eh Cuidado que no se cae aquí dentro A ver, venga, vamos a ver A ver A ver qué hay aquí ¿Quién es esta tía? Vale ¡Ah! Casi Vale 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 Valdita sea que me he quedado ¡Ah! Que atascado Quieto aquí Vale ¡Tip! Vale ¡Ah! Sí le he dado Vale Vale ¡Eh! ¿Esto qué pasa? A ver ¡Ah! Me he dado Vale No ¡Maldita sea! Cuidado Cuidado ¡Ah! Ahí está, bien ¡Ah! Me he dado Muy corto el salto ¡Ah! ¡Ah! Me he dado ¡Salto! ¡Salto! ¡Vale! ¡Salto! 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 ¡Hostia! Dispara ¡Bolas de fuego ahora! ¡Bolas de fuego! ¡Bolas de fuego ahora! ¡Vale! ¡Ya está! Disparando bolas de fuego ¡Vale! 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 He conseguido pasar ¡Pero la mitad no está por aquí! ¡Por favor! ¡Quieto aquí! ¡Corre! ¡Que viene por ahí ese! ¡Vale! ¡Vale! ¡Dime que la mitad por lo menos del nivel está por aquí! Porque es que si no esto va a ser complicadísimo hacerlo! ¡Vale! ¡La mitad! ¡Menos mal! ¡Vale! A ver... ¡Calmado! ¡No me gusta nada! ¿Qué es eso? ¡Corre por aquí! ¡Corre por aquí! ¡Hostia! ¡Que viene por ahí! ¡Ay! ¡Que viene por ahí! ¡Maldita sea! Vale. ¡Pasa por aquí! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Maldita sea! ¡Vale! A ver... ¡Guardado el manual y entrados por la mitad justo! ¡Que no sé que son esos pichos ahí saltando! ¿Y por qué saltan? ¿Por qué saltan? ¡Ahí está ahí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Corre, corre! ¡Vale! ¡Corre! ¡Imposible! ¡Imposible! ¡Imposible porque vienen esos los paredes! ¡Tengo 45! Encima no puedo coger... No puedo ir a comprar nada para cargármelos porque digo, a lo mejor con la pluma te los puedes cargar pero cuidado, eh. Vale, a ver, entramos. Hay que ir con más calma. ¿Y si le salto el giratorio? ¿Me los cargaré con el giratorio? Es que no lo sé. A ver. No. Con el giratorio no puedo. ¡Ah! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! He pasado. Ni sé cómo, pero he pasado. A ver. ¡Ay! Es que ha tardado mucho en volver a subir. No me fastidies. ¡Qué rabia! Vale, a ver. Volvemos a hacerlo. Y este, y este, bien. A ver, este por aquí y... ¡Ah! ¡Qué poco! Vale. Vale, y... ¡Y! ¡No! ¡Ay! ¿Por qué no puedo pasar por ahí? No me fastidies. Me la vas a liar. A ver, venga, vamos. Es que tengo 5, 45 que diga. Vale, vale, vale. ¡Corre! ¡Vale! ¡Quieto! ¡Vamos! No, ha pasado por ahí. ¡Ah! Me dio. ¡No! ¿Pero por qué me sigues? A ver, vale. ¡Quieto ahí! ¡Entra! ¡Entra! ¡Uf! Entré. A ver, vamos a ver. ¡Uf! A ver... Por aquí nada, por aquí nada. ¡Ah! Ya está. Vale. Por lo menos abro una set aquí. A ver, por lo menos una seta. Algo más algo. Entonces hago así y así. ¡Bien! ¡Uf! A ver. ¿Cómo lo hacemos? ¡Uf! A ver... Vale, bien. Porque hacemos así y ahora así. ¡Vale! Hecho. Entramos. ¡Vamos a ver! A ver. A ver... Por aquí. Vale. Vamos. Corre, 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 corre. Bien. Un poquito. Cuidado que se dispara. ¡Uf! ¡Uf! Esto va a ser complicado. A ver... Si... Paso por aquí... No. Ya al final... ¡Uf! 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 No he conseguido entrar con puerta y todo! A ver. No fastidies. ¿Por qué hay tantos bichos de estos aquí siempre? Vale. Z para mí. Bien. A ver. Hay algo por ahí. ¿Qué se estaba moviendo? Sabía. Vale. A ver. Por aquí nada. Por aquí nada. Y la pluma. No fastidies. Casi me quedo una pluma aquí. Entonces, a ver... Vale. Y... ¡Vale! ¡Uf! Este debería ser el... El siguiente otra vez. El final del todo, ¿no? Vamos a ver. Entramos. Vale, venga. Vamos a por el otro. ¡Uf! Con este ya deberíamos acabar. Venga... Vamos... A ver cómo es. Vale. Ah, vale. Este es de los que... ¡Oh! Vale. La ha liado. Es que... Esto patina. Eh, eh, eh. Vale. Vamos. ¡Oh! ¿A quién se le ocurre hacer eso? A ver. Vale. Quieto. Cuidado. Austin. Vale. 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 Cuidado. Esto que es. Vale. ¡Uf! Vale. ¡Uf! Vale, eso congela. ¡Vamos! ¿Cómo de narices le doy ahora, tío, este? A ver. ¿Cómo le doy? Muerto. Es que se me mata. Vale, vale. Lle... Vale. Vale. Quieto. Eso es imposible. Creo... Creo que me ha matado el pez. Le he dado yo Me ha congelado y gusto Es que no sabía si el pez me había comido O no me había comido Vale, 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 vale Qué pasada, qué pasada Vale, 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 vale Eso ha sido mucha suerte Hemos tenido muchísima suerte ahí En tramos Porque el pez ya me iba a comer Es que ya me iba a comer el pez Y salidas secretas también Guardado manual, lo primero del todo Y a ver, vamos a entrar Vamos a ver cómo son A ver, pero aquí hay salidas secretas Vale Y vale, bien Hostia, qué pasada, ¿no? Qué guay, ¿cómo va esto? ¡Guau! Quieto Vale Entonces aquí, aquí Y ahora aquí Vale Y ahora aquí Y entonces aquí Y aquí ¡Oh! Aquí concentrado, ¿eh? Vale Y seta para ser grandecitos Ya está, somos grandes ¡Hay sierras! No me fastidies, hay sierras Vale, por ahí ni nada ¡Ay, me he caído! Creí que se iba a abrir y no se ha abierto No fastidies, no se ha abierto Vale, no pasa nada No pasa nada Volvemos a entrar Está guay, ¿eh? Me gusta, me gusta Me gusta este nivel A ver Vale Ahí está Vale Y ahí está Vamos, vamos Ahí está, genial Y aquí Y aquí Y aquí Y ahora aquí Y ahora aquí Bien Y ahora aquí ¡Vamos! Y aquí Genial Y ahora aquí Y aquí Ahí está Vale, bien Vamos Y la seta A ver Podemos hacerlo ¡Venga! No te confies con la sierras A ver A ver A ver A ver Venía al final ¡La maldita sierra me había dado! Vale, he pasado He pasado He pasado ¡Corre, corre, 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 corre! Quieto Vale Y ahora salto Y salto Y nada Y nada Y nada Y nada Y nada Por aquí Nada Y ahora aquí ¿Hay algo aquí? No A ver Quieto Y quieto Y aquí hay algo ¡Sí! Aquí hay un tubo A ver A ver A lo mejor consigo la salida secreta O algo Vale Que le den yo por ahí No pasa A ver A ver ¿Puedo pasar por aquí? No Por aquí Por aquí ¿Por aquí? No Quieto por aquí Ahora Entramos por aquí Vale No puedo hacer eso Vale Paso por aquí Por aquí no puedo entrar ¿Por qué no puedo entrar esto? Ah, vale Esto es para conseguir una vida Yo creo que era para otra cosa Y no es para conseguir una vida Vale Venga Entramos A ver Vale A ver Vale Nos desaltamos A este ¡Oh! ¡Sí! Vale He hecho He pasado Vale 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 Y aquí Vale Uff Aquí no puedo entrar Venga Vamos a hacerlo Hostia La mitad Me se ha quedado la salida secreta En algún lado No sé dónde Pero en algún lado Me la he quedado Uff Casi me pilla Vale Vale Y vale Y ahora Ahí Vale ¿Qué hay por aquí? Vale Me dan pluma ¿Y si está en uno de estos? Espérate No Digo A lo mejor estaba ahí arriba volando Pero parece ser que no Y a lo mejor llego de esta Espérate Si es que yo creo que llego de esta Aquí Espérate Y Ahí está Ya está Se acabó Vale Era más sencillo de lo que parecía A ver Aquí Y ahora Aquí Y ahora aquí Y ahora aquí Vale Bien Vale Estos dos fuera Ahí tiene pinta de que hay algo ahí arriba Y Pues no hay nada Pues tenía pinta de que iba a haber algo ahí Maldita sea Vale A ver Entramos Estoy buscando a ver si encuentro una salida Hostia Esto va subiendo Vale Hay que saltar a este Con calma Y ahora aquí A este Vale Aquí no me debía dar La sierra Vale Bien A ver Quieto Vale Ah Media final A ver Al final Me ha dado Uf Quieto Aquí Vale Madre mía Vale Uf Voy subiendo Que llegamos ya donde sea Y No No Me dio Corre Vale Ya está Por fin Entramos A ver Vale Ya está Vale Y esta es la salida normal Cuidado Que esta es la salida normal Y me falta encontrar la secreta Y me ha costado bastante hacerla Uf A ver Vale 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 Esta es la normal Ahora tengo que ir a por la salida Bueno Vamos a dejarlo por aquí Llevamos tiempo Madre mía Por favor Que complicado es esto Pero bueno No pasa nada Bueno chicos Espero que os haya gustado el episodio de hoy Ya saben Dejadme like, comentarios Lo que queráis Suscríbete Para no perderos nada Espero veros en el siguiente episodio Hasta luego